Inquietantes seres en un recorrido nocturno por el cementerio de San Diego, el paso de un espíritu captado por cámaras de seguridad en Cuenca, objetos voladores no identificados al norte de Guayaquil y un escalofriante suceso que involucra a energías del más allá, una posible posesión y el ataque a una joven mujer. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Alejandro Peñarrera Córdoba en una visita al cementerio de San Diego en Quito. En la imagen se ve a uno de los personajes que aquella noche realizaban una teatralización de las leyendas de la capital y muy cerca de él, lo que parece ser el fantasma de una mujer que tiene algo entre sus brazos. Tal vez se trate de su pequeño niño. Atentos con estos videos. Fueron captados por la cámara de seguridad instalada en la casa de Wilson Seas en la ciudad de Cuenca, y en ellos podemos ver el paso de una sombra. Lo interesante del caso es que en la siguiente secuencia, que tiene apenas un minuto de diferencia, aparece nuevamente, pero esta vez en otra dirección. Simplemente espectacular. Evelyn Vélez es fanática de las fotografías del cielo, la luna y las estrellas, y cuando registró esta, iba camino a su casa en el norte de Guayaquil. Nos cuenta que jamás se percató de nada extraño, pero fue un amigo, después de haberla subido a las redes sociales, quien notó la presencia de un objeto volador no identificado. Y sí, no hay duda de que se trata de un ovni. Para poder apreciar el siguiente fenómeno, es muy importante que fije su atención en el ojo de Ana María de Lugo. Lo vamos a repetir nuevamente, y en cámara lenta. Se trata del reflejo de alguien que nos asegura jamás estuvo allí. De hecho, y en las circunstancias en las que fue grabado, nadie de este mundo podría aparecer. Pero sucedió, y en un lugar, en donde los hechos sobrenaturales son muy frecuentes. Diego Bravo junto a su familia, en una visita a baños de Agua Santa. Él nos explica cómo esta entidad apareció a espaldas de su hijo. A este video, lo dividiremos en dos partes. La primera, a partir del minuto 55. En ese preciso momento, la cámara de seguridad logra captar la presencia de una luminosidad. Se mueve constantemente, y luego desaparece. Y la segunda, a partir del minuto 8, cuando una joven pide auxilio desesperadamente, intentando acercarse a la puerta de ingreso de su vivienda. Ella se arrastra, mientras sus escalofriantes gritos de ayuda alertan a los vecinos y a la policía. Curiosamente, y mientras esto sucede, aquella forma de luz se manifiesta nuevamente. José Aguas nos comenta que esto sucedió en Guayabamba. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. americavive.com gritos de política Gritos de karate Gritos de la cima Muchosfonos Gritos de Ж blas Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. Al mejor estilo de América Vive. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.